Canción número 27, La Marcha de la Nueva Era al mundo su palabra, la expresión de su verdad, en un mundo que adormecido está, suenan las campanas de la verdad, lucharé sin temor derrotando a Satán, toda mi vida entregaré, la persecución que Jesús sufrió, llevaré ahora en su lugar, realiza en la tierra, el plan de Dios universal, al mundo su palabra, la expresión de su voluntad, a la humanidad que perdida está, llévale la luz que la guiará, lucharé sin temor derrotando a Satán, la dura carga, llevaré, sentiré el dolor que Jesús sintió, cuando en el huerto oró a Dios, realiza en la tierra, el plan de Dios universal, el plan de Dios universal, al mundo su palabra, la expresión de su verdad, lucharé sin temor derrotando a Satán, la marcha, la expresión de su verdad, 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 el plan de Dios universal, al mundo su palabra, la expresión de su verdad, en su amor, en un mundo de odio y de temor, alza las banderas de libertad, lucharé sin temor, debo tanto asaltar, incluso solo seguiré, demos alegría y consuelo a Dios, a cumplir el plan de la creación.